¿Cuál es la ventaja de que tengan carro completo, como le llaman, el que estén los alcaldes, los diputados, senadores, diputados federales, pero también la gobernadora y la presidenta, la primera de la república, que esté todo morena? ¿Cómo se va a beneficiar Baja California con eso? Bastante, porque primero hay que reconocer que es una decisión del pueblo de Baja California en el caso de todas las candidaturas ganadas, las senadurías, diputaciones federales, locales y los siete municipios, las y los candidatos de Morena que ganaron la elección. Esa es una decisión política del pueblo que nos genera una alta responsabilidad y compromiso y donde no se les puede fallar. ¿Qué significa? Pues significa que se va a poder dar más resultados, se va a poder trabajar en armonía, en unidad sobre todo, y en una coordinación política entre municipios, diputados, senadores, la gobernadora Marina del Pilar, que tiene una relación extraordinaria hoy con nuestro presidente y por supuesto que también con Claudia Chema, la próxima presidenta, ya la presidenta de México. Y esto también es un dato importantísimo. La primera mujer en 200 años, después del primer presidente que tuvo en la república, es un hecho importantísimo, no solo por los derechos, la equidad, la igualdad o la inclusión, porque implica que México está avanzando.